Lo dije cuando llegué acá, es verdad que los primeros seis meses fueron muy difíciles Mi llegada, hemos quedado en el penúltimo lugar Se cuestionaba mucho de que yo venía a retirarme, que venía a estar tranquilo Y la realidad es que sí, estoy tranquilo, pero estoy disfrutando muchísimo de jugar acá Lo dije cuando llegué, venía a ganar títulos con el equipo, a ponerlo a competir contra grandes equipos En la MLS, en la Open Cup, ahora tengo la oportunidad de estar en el Pocah Champions Creo que es el fruto de mi trabajo, el trabajo del equipo Estoy feliz por el día de hoy, por haber ganado Obviamente que me ilusiona mucho estar en la selección y poder ayudar La convocatoria pasada estuve con ellos, lo disfruté mucho Aprendí mucho de lo que es la nueva selección, el nuevo cuerpo técnico Y bueno, si tengo la oportunidad de estar otra vez, lo disfrutaré Y si no, también lo disfrutaré de afuera En el medio tiempo lo hablamos, que estábamos muy bien y que había que continuar Es verdad que ellos en el segundo tiempo modificaron un poco, apretaron un poco más Pero creo que nosotros aprovechamos nuestro momento, las oportunidades que tuvimos Sabíamos que iba a ser complicado, porque ellos son un equipo que tiene mucha posición Los equipos del Tata juegan a eso, yo lo conozco bastante bien Y yo les dije, va a ser complicado jugar contra ellos Pero en el momento que nosotros encontremos el espacio para salir en las contras Y ser contundente va a ser lo que nos va a dar esa oportunidad de poder ganar Y ser contundente va a ser lo que nos va a dar esa oportunidad de poder ganar